Escuchas a Humberto DJ, el arte musical de Santo Tomás, todas las mezclas en manos de Diego DJ, el legendario del beat. Siempre que me hablan de ti, yo les pido ya no diga nada, aunque por dentro quisiera, quisiera saber dónde estás, a dónde vas y si todavía me amas. Siempre que me hablan de ti, mi alma esconde una lágrima, aunque por dentro quisiera, quisiera gritar, tanto te amo, amor. No sé vivir sin ti, todo mi ser te extraña, amor no sé vivir sin ti. Cuando mi amor, cuando mi amor, tú vas a estar aquí. Amor no sé vivir sin ti. Todo mi ser te extraña, amor no sé vivir sin ti. Cuando mi amor, cuando mi amor, tú vas a estar aquí. Fuiste tú quien robó mi alegría, fuiste tú quien mató tu ilusión. Fallaste, mal amigo, me fallaste, te robaste la mujer que era mía. Escúchame y perdóname, recuerdo que tú me decías de un amor. Yo no sabía que era ella a quien querías, en verdad que yo no, no lo sabía. Fuiste tú quien robó mi alegría, fuiste tú quien mató mi ilusión. No me digas más, por qué, por qué, por qué lo niegas. Eres falso, eres cruel, igual que ella. Escúchame, yo lo comprendo. Que no me creas, nunca te fallé. Si, aurnenlo te duro, al perdóname. Disculpe, mentirte. Te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer que era nina. Escúchame Yo lo comprendo Que no me creas Mas nunca te falle Como hoy vas a ver Sutil de mentir Te llevaste lo mejor Te abrí en mi vida Te lo gasté La mujer Que era mía Búscanos en Facebook Como Sajay Music Producer Sonando en Centroamérica O World Delates Imposible continuar con este amor Me haces daño Y te hago daño también Ya no quiero Ver tus ojos tristes Y sufrir por ti Tampoco es bueno Yo solo quiero Que alguien te quiera Yo solo quiero Que tú seas feliz Por el recuerdo hermoso Y el tiempo Que me regalaste Por el recuerdo hermoso Amor De haber sido mía Adiós 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 Me voy Y te extrañaré De haberte amado No me arrepiento Yo no me arrepiento Adiós 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 Yo no me arrepiento Con este amor La mujer De haberte amado Mi amor Muy arrepiento Tal vez, te arrastraré del amor, y con él, un felicidad Tú fuiste para mí, como una estrella, eras tú, solo tú, lo que más amaba Pero ya ves, con el tiempo, el sentimiento acaba Tú no eres culpable, yo tampoco lo soy, solo es la vida No llores, por favor Te pido un último beso, seca tu llanto, y busca otro amor Adiós, 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 me voy y te extrañaré De haberte amado, no me arrepiento, yo no me arrepiento Adiós, 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 me voy y te extrañaré Le llevo de ti, todo tu calor, y el dulce sabor Te he vivido en mi vida Muchos amores, he tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones, me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre, la mujer siempre buena A mí me querían Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que es? A mí me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama Con llanto Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo Dándote los mejores ritmos Humberto DJ El arte musical Júscame en Facebook Como Diego Music El Salvador El Salvador Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad De soledad Una guitarra llora Un amigo canta Una triste canción Él no sabe la pena Que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Duraba, me quería Y de repente un día Resultó que no Nada quiso saber De aquello que una vez Fuera su vida No le importe No le importo Creo que se ve Un hibido Esa guitarra llora Esa guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo Mi amargo dolor La gente me mira Y una falsa sonrisa Y una falsa sonrisa Y una falsa sonrisa Les pedido yo Que traiciono No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le lloré No le importe No le importe En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó, no le guardo rencor, que Dios la perdone Aunque mi corazón, siempre le llore, aunque mi corazón Búscanos en Facebook como Sayai Music Producer Búscanos en Facebook como Power The Beats Sea Quise olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba, me dijiste adiós Creí que lo mejor, para mi corazón, era olvidarte Reequivoqué estoy, cada día que pasa, no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo Por que vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti, tan solo soy Un pobre mentido Quiero tener tu voz Quiero tener tu voz Quiero tener tu voz Me resisto a creer que te vas Ni siquiera comprendo por qué Pero si te vas, si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida Tú, 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 tú El amor de mi vida Tal vez, tú nunca me amaste, tal vez Yo, yo nunca lo quise entender Tal vez, tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera, tu mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar Pero si te vas, si te vas Te pido no llores Te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Acuérdame, porque tú eres el amor de mi vida Tal vez, tu amor de mi vida Tal vez, tú nunca me amaste, tal vez Tal vez, tú nunca me amaste, tal vez Quisiera tu mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor, a ti te haga llorar Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor, a ti te haga llorar ¡Gracias por ver el video!